Bueno, estamos por acerca del rinco, Matías Romero, después de la victoria frente a Guillermo Zolopi, acá en San Isidro. Bueno Matías, una victoria clara, contra un rival que no propuso mucho. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, muy buena noche, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a Dios se me dio la victoria nuevamente. Repito, un boxeador muy complicado, muy duro como Zolopi, así que, pero bueno, me hacía falta pelearlo como para saber dónde estaba parado. Totalmente, coincido. Tenés una carrera, venís haciendo un muy buen año actualmente. ¿Cómo ves este año para vos? Sabemos que estás invisto. Bueno, venís de Grandes Combatos, una presentación en México. ¿Cómo venís viendo tu carrera en este 2017? Bueno, gracias a Dios se me está dando bien esta carrera, gracias a mis promotores, Samson Ropovich y Tello Box. Y bueno, yo creo, si Dios quiere, para poder emprender un título latino en Punta del Este. Está bueno. Lo habíamos visto recién a tu rival, justamente, subir con un título. Y te iba a preguntar para cuándo esa oportunidad tan esperada, porque sabemos que tenés un buen récord, como decíamos, pero todavía no se dio la oportunidad para pelear con un título. Bueno, me gustaría algún día que se me dé la pelea de vuelta con Samson Ropovich, pero por el título. Ahora ya no sé lo que tiene, sé cómo es, así que para la próxima yo creo que voy a ir mejor. Y yendo un poco a lo que fue el combate, teniendo en cuenta que fue un rival que fue constantemente con la cabeza, que no te dejó lucirte, precisamente, ¿cómo lo viste vos adelante al rival? Lo vi bien, lo vi, es un rival complicado, pero bueno, gracias a Dios se me dio y voy a ganar. ¿Cuál es el último objetivo hoy, teniendo en cuenta la carrera que tenés y lo ven que venís haciendo las cosas? Y mi próximo objetivo es en noviembre. ¿En Uruguay? En Uruguay, punto en este, y si Dios quiere, y voy a dar todo para ganar el título latino y poder tener un título. Felicitarse por la victoria, a quien le dedicas el tiempo. Muchas gracias, y se lo dedico a toda mi familia en Neuquín y en Córdoba capital, y muchas gracias a ustedes.